Sí, ya 10 años se cumplen, pasa el tiempo, ¿no? De aquel famoso voto no positivo. Bueno, ha transcurrido mucho tiempo y a veces es bueno analizar qué es lo que pasó, qué se hizo, qué errores se cometieron o qué cosas se hicieron bien y a qué se llevó. Obviamente, y si sirvió, ¿no es cierto?, toda esa movilización. Y está claro que sí, que sí sirvió, pero bueno, siempre hay que ubicarse en el contexto en el cual uno estaba inmerso, ¿no? Algunos dicen que aquel famoso, bueno, aquel conflicto en parte originó un poco esa grieta que todos tenían que estar a favor o en contra, no había términos medios, bueno, fue un conflicto muy largo y en ese momento a mí desde el sector agropecuario me parece que lo que más nos sirvió es para que podamos tomar conciencia de la importancia que tiene el sector, no solo en lo económico, sino que bien organizado y trabajando todos juntos, resultó que no éramos tampoco como parecía pensar la gente que éramos y que la capacidad de movilización o de reclamo, llamarlo como quiera que teníamos, era importante, pero la importancia se dio porque era justo a nuestro entender y tuvimos el apoyo de otros sectores, pero también porque después de mucho tiempo, no solo las entidades del campo, sino empresas o gente que no estaba en ninguna de las entidades del campo, pero sí pertenecía al sector, nos unimos todos y como es la famosa frase que la unión hace la fuerza, quedó claro que hizo la fuerza. Claro, siguiendo un poco lo que decía Rodrigo y hablando de lo del principio, lo del contexto y para poner un poco la época y donde veníamos, digamos, porque en realidad fue en el 2008, pero es cierto que a partir del 2002, 2003, para atrás, es decir, lo que fue la década del 90, digamos, la verdad que el productor la pasó muy mal. Esa es una realidad, la verdad que existían hipotecas, los productores estaban mal, no podían renovar ni su equipo ni mantener su propia familia, de hecho, es remate en el campo, que se paraban, es una cuestión importante. A partir del 2002, 2003, la verdad que esa situación se revirtió, los cereales empezaron a aumentar, hubo un contexto de una devaluación, lo que ocurrió en ese momento, y la verdad que el productor en general empezó a, de alguna manera, a tener un poco más de dignidad, digo yo, porque en realidad hasta ese momento no podía ni siquiera mantener casi su familia, en muchos casos, obviamente que había excepciones. Pero bueno, lo que ocurre en el 2008, a mi entender, ocurre que él ve, el productor, que hay un enorme retroceso y que vuelve a eso, a lo que no quería volver, por eso es que lo que lo impulsa a salir a la protesta o a la calle. Desde ya que es un conflicto para no volver nunca más, para aprender de eso, porque como decía Rodrigo también, creó una grieta entre sociedad y en aquel momento por ahí se decían los cortes de ruta y eso, y la verdad que era triste la situación de llegar a eso, pero la verdad que en ese momento también había un acompañamiento de la sociedad, si no, nunca se podría haber llegado a los 120 días de conflicto. De alguna manera la sociedad acompañó a eso. Pero bueno, es un conflicto que no tenemos que volver a repetir, y sobre todo para la sociedad, pero también para nuestro sector. Creo que tenemos que seguir, la participación es muy importante para no llegar a eso, porque si no, llegamos a ese conflicto que no es innecesario, y que todavía las consecuencias están. El tema en la grieta, hoy por hoy casi es como que tiene que estar de un lado del otro, y la verdad que nosotros de nuestra entidad, que somos una entidad plural, tenemos diferentes opiniones, y la verdad que a veces nos complica transmitir lo que es nuestra propia identidad.